De la cumbia solidera, de que sea un Mario Contrero, vamos a bailar, Oscar La Voz y Ricky Rumba Y risitas La miro en el espejo, estoy adelgazando, mis ojos se han cambiado, se no brillan igual Por más que lo he intentado, su amor se me ha negado, y yo me estoy clavando en esta soledad Como dolor de cabeza te metiste en mi vida, difícil de quitarse con aspirina Como dolor de muelas en el corazón, no encuentro medicina para mi dolor Como dolor de cabeza te metiste en mi vida, difícil de quitarse con aspirina Como dolor de muelas en el corazón, no encuentro medicina para mi dolor Goza, goza Te miro en el espejo, estoy adelgazando, mis ojos se han cambiado Ya no brillan igual, por más que lo he intentado, su amor se me ha negado, y yo me estoy clavando en esta soledad Como dolor de cabeza te metiste en mi vida, difícil de quitarse con aspirina Con dolor de muelas en el corazón, no encuentro medicina para mi dolor Com dolor de cabeza te metiste en mi vida, difícil de quitarse con aspirina Con dolor de muelas en el corazón, no encuentro medicina para mi dolor Como dolor de cabeza que me diste a mi vida Difícil de quitar esa coraspirida Como dolor de muera en el corazón No encuentro medicina para mi dolor Como dolor de cabeza que me diste a mi vida Difícil de quitar esa coraspirida No encuentro medicina para mi dolor ¿Y qué son? Mario Contero ¿Qué no?